Tan libre, tan aislado Buscando nada en ningún lado Alguien tendió una mano Y yo me encadenía a esos brazos Colgado a sus caderas Me fui olvidando de quién era Me fui quedando a un lado Vencido por mi propia guerra Me quedé como un cuadro A su pared pegado Nada tienes que hacer Salvo seguir Colgado a sus peleas Dando la cara ante cualquiera Dejando mis ideas Perdidas tras sus escaleras Me quedé como un cuadro A su pared pegado Nada tienes que hacer Salvo seguir Colgado Colgado Quise bajar del mar Buscar mi sitio Buscar mi sitio en otro barco Pero estaba atrapado Como sobre su piel Como sobre su piel tatuado Me quedé como un cuadro A su pared pegado Que nada tienes que hacer Salvo seguir Colgado 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 Para su piel tatuado Gracias por ver el video. Gracias.